Se siente caliente, mirar a cómo se siente, hay que se siente caliente Se abrió la cabeza y fue para hablar, y yo lo empecé Se siente caliente, y yo lo empecé No me siento desativa, no sube la adrenalina El ritmo que la motiva, no le pare y vive la vida Cómo te muero es tan sexy, girl Me da mi cosidad, you know my love Sexy baby, baby, me da mi crazy wurde by me Se siente caliente, me lloro her Se siente caliente, y yo lo empecé Se siente caliente, me lloro her Porrh meu amor, me ate early, y yo lo empecé Nunca escpiste, mierda, me apaixonado No me siento desativa, IBM Lila, ounce de boca Todavía no sube la adrenalina Pero no hay caminante con ella, lámigo echa del mar Yo sigo caliente, yo sigo caliente Pero no sigo caliente, yo sigo caliente Y me regreso una vez esa boquita, boquita Mi hija, tu preciosa cumbis Que combina con esa carita, carita, carita Mi niña, me tienes miedo, me tienes miedo Me tienes miedo, no lo necesito, enlo Me tienes miedo, no lo necesito, enlo Me tienes miedo, no lo necesito, enlo Que si hay yo, que me diga tu preciosa de la hostia Si me dice tu cariño y tu amor Yo quiero ser el dueño de tu corazón Déjame entrar Déjame entrar ¡Vámonos para arriba! ¡Dale más, más, más! Que vienes, que vayas, arriba la champaña Nos vamos de marcha, de ruta para España Voy en casa de ella Me doble la 오ja ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Va-vá-vá! ¡Va-vá-vá! ¡Va-vá-vá-vá! ¡Va-vá-vá! ¡Va-vá-vá! ¡Va-vá!